Vino un señor con los papeles de ANSÉ y tenía una cosita, un credencial de ANSÉ diciéndome que yo podía cobrar lo que ANSÉ me debía anteriormente, que a las 5 de la tarde me tenía que presentar y que tenía que pagar un estampillado de 1.200 pesos. Y yo le dije que no tenía que sacar la cantidad de plata. Él me dijo hasta el nombre mío en la puerta. ¿Cómo le va, doña Ebe? Y se la gómez. Bueno, me dijo así. Entonces, claro, a decirme así, yo me creí. Voy a radicar la redenencia. Fui, vine ANSÉ a preguntar si era cierto y me dijeron que no, que tenía que... Pero yo lo primero vine acá para que no otra persona no caiga. Esta persona, ¿cómo hizo para retirarse de su domicilio? ¿Quedó con la promesa de volver? No, se retiró porque nosotros empezamos a desconfiar y ella empieza a tener temor, ¿viste? Como mi nieto es grande, se paró y... Yo le quería quitar los papeles, ¿viste? Yo se lo iba a quitar, pero se fue volando. Yo le quería... Gracias por ver el video